La playa del playazo, en Nerja, desde la provincia de Málaga, Costa del Sol, Andalucía, España. Es una playa semiurbana sin paseo marítimo. Tiene 2.000 metros de longitud con unos 25 de ancho medio y un grado de ocupación medio. Dispone de muchas instalaciones y servicios de playa como aseos, duchas, pasarelas de acceso, parque infantil, vigilancia, o sombrillas y hamacas. Su arena es gruesa y oscura de tonos grises principalmente compuesta de grava y sus aguas están limpias y cristalinas de buena calidad con oleaje moderado por lo que es apta para el baño recreativo. La playa del playazo está situada a las afueras alejada del núcleo urbano por lo que es una playa muy tranquila.